Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, Parigueliando con vos. Nuestro compromiso de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Telemedellín. Y vea, cuando en la calle le pregunten o por ahí en sus redes, ustedes pueden decir numeral, yo veo a Telemedellín y dicen, Parigueliando con vos, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde todos los días. ¿Por qué? Porque en Telemedellín nos gusta conversar, charlar, nos gusta aprender, nos gusta también entretenernos. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los colombianos porque todos tenemos que tener seguridad social. Y mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la plazoleta de La Alpujarra, estarán muchas EPS, muchas instituciones, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, respondiéndoles a ustedes lo que necesiten desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De eso vamos a Parigueliar hoy. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parigueliando con vos. Parigueliando con vos y Parigueliando con vos. Muy buenas tardes, qué rico saludarnos, qué rico encontrarnos como todas las tardes, a Parigueliar sobre todos estos temas que traemos Natalia. Yo insisto que somos muy afortunados que todos los días podamos aprender. Aprender sobre temas de salud, donde incluimos temas de salud mental, donde tenemos temas jurídicos, con trámites, como el caso del día de hoy, y donde tenemos temas de ciudad. Yo creo que hoy es como un híbrido, porque además que es un evento que se realiza, un evento de ciudad, pues obviamente esos trámites que nos ayudan tanto a los ciudadanos. Y le cuento que de verdad me gusta mucho este tema, porque es que de verdad que es una cosa tan difícil cada semana estar haciendo precisamente todas esas vueltas que hay que hacer para pagar algo de seguridad social, de salud, de pensiones, y a veces no entendemos. Entonces, muy rápidamente, qué tal si le damos paso a nuestro invitado para que nos empiece a explicar. Andrés, yo te invito para que tú sigas invitando. Sí, bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, pues, Natalia. Yo le voy a dar contexto de nuestro invitado. Imagínese que es que mañana, como usted lo anunció, está esa feria de la seguridad social en el centro administrativo La Alpujarra. Entonces, con ese contexto, los vamos a invitar a todos ustedes, además de que llamen a la línea telefónica 268-6033, a que tomen papel y lápiz, porque con seguridad esa información que reciban hoy en Pari Voliante con Voz les va a servir para que puedan resolver sus inquietudes sobre temas de seguridad social mañana en La Alpujarra. Entonces, recuerden, de una vez cojan ese papel y lápiz, yo aquí ya lo tengo muy listo, Natalia, y la línea 268-6033. Entonces, Natalia, ahora sí usted me dice si quiere que pasemos de una vez con nuestro invitado o le vamos a hacer otro anuncio para el día de mañana. No, yo creo que ya estamos listos porque todos tenemos que saber a ver dónde está nuestra seguridad social, dónde está nuestra pensión, estamos aportando a la pensión, cuándo nos jubilamos. De eso es lo que tenemos que aprender mañana en La Alpujarra de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero vamos a hablar entonces de esa feria y de la seguridad social. Vamos a hablar con Fabián Ibarra, líder del programa de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Medellín. Fabián, entonces nos va a dar un contexto sobre la feria, qué podemos encontrar, quiénes deben ir, por qué debemos tener la seguridad social. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Fabián, de hecho, la venía aquí en Parigüeleando. Eso fue hasta vosotros. Parigüeleando con vos. Muchas gracias. Eso intento, Parigüelear con ustedes. Fabián, ¿por qué es tan importante tener seguridad social? Natalia, es que la seguridad se inventó precisamente desde el punto de vista social para proteger al ser humano. contra las contingencias más comunes de estar vivo, que son enfermarse, envejecer, tener algún accidente laboral, etcétera. No se puede proteger todos los riesgos, pero al menos como sociedad se intentan proteger los más comunes y los que sea posible, desde luego, gestionar como sociedad. Fabián, mire que muchas personas somos a veces ajenas a todos los temas de seguridad social. a uno le dicen, no, es que debe cotizar para la salud, no, es que para pensiones, no, es que para riesgos profesionales. Entonces, necesitamos mucho de esa orientación precisamente en espacios como este. Este es un espacio de ciudad, pero también un espacio como decíamos ahorita, es mostrarle a las personas cómo pueden hacer esos trámites. Entonces, ¿de dónde se genera esa necesidad? Pues uno diría, desde lo básico que yo acabo de decir, del desconocimiento, pero también ustedes tienen que hacer una organización, una logística precisamente para que todo ese equipo de personas que tocan los diferentes temas de seguridad social se puedan organizar. ¿Cómo hicieron toda esa gestión para esa feria que, por ejemplo, en el caso de los televidentes de hoy de Parigüel van a poder disfrutar mañana? Claro, pues precisamente el gobierno se ocupó de tratar de subsanar ese vacío que existe en la comunidad y creó mediante una ley la obligatoriedad de celebrar la Semana de la Seguridad Social en el país. Entonces, cada última semana del mes de abril en todo el país se celebra la Semana de la Seguridad Social. Entonces, todas las entidades debemos desarrollar estas actividades de pedagogía, de invitación. En este caso, Medellín hace una apuesta de hacer una feria con la idea de que todas las dudas que tengamos sobre seguridad social las encuentren resueltas allá con las EPS de la ciudad, con la... tenemos también información de riesgos laborales, del tema de pensiones, pero no solo de las pensiones tradicionales, sino de las pensiones subsidiadas. Entonces, hay muchos elementos que las personas a veces interpretan como que seguridad social es lo que tú dices, solamente salud o solamente cotizar al fondo de riesgos laborales. No, la seguridad social es integral y abarca todos esos campos. La mayor parte de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Salud, aunque se dirigen a la población más vulnerable, realmente están aplicando para todos los ciudadanos, todos sin excepción, tenemos la posibilidad de caer en una contingencia o de salud, o sea, enfermedad, o de desempleo. Entonces, las contingencias tanto de salud como las económicas son el objetivo de la seguridad social. Agreguemosle eso y componente laboral. Habrá muchas personas que están diciendo, ah, no, pero es que yo soy trabajador independiente, entonces yo voy a cotizar para la pensión, pero no quiero cotizar para salud. ¿Eso se puede? ¿Eso no se puede? ¿Qué es lo legal? Bueno, ya no se puede. Ya no se puede. Hubo una época en la que sí se podía, pero ahora es obligatorio cotizar tanto a salud como a pensiones en un esquema unificado que es la planilla unificada, la pila que llamamos, la planilla de liquidación y aportes. Entonces, ese ya es un mecanismo más expedito, más cómodo para que tanto salud como pensiones y si quieres riesgos te quede en un solo aporte. Porque la idea es precisamente entender que cuando la ley ciencia inventó se dejó claro que era obligatorio estar afiliado, no es opcional. ¿Y por qué es obligatorio? Porque la carga de que tú te enfermes la soporta toda la sociedad. Entonces, es obligatorio que tú contribuyas con tu cotización si estás en el régimen contributivo o con la información de la encuesta y estar siempre atento a las normas que lo regulan en el régimen subsidiado. Pero no puedes estar sin seguridad social a menos que tenga las condiciones económicas que también habemos colombianos por allí más poquitos pero que tiene esa posibilidad de no requerir una seguridad social. Bueno, Natalia y Fabián, yo les quiero hacer una propuesta. Y es que precisamente cuando uno habla de estos temas no solamente televisión como medio de comunicación sino cuando asiste a cualquier empresa. Creo que el imaginario con el que quedamos los trabajadores es que no, que pereza hacer eso porque es que es un requisito, es una imposición. Y permítanme que ponga aquí las comillitas porque creo que la responsabilidad nuestra ahora sí como medio de comunicación y como una administración municipal es cambiar precisamente ese referente, ese imaginario. Es que no es porque nos estén obligando, es porque están pensando en nosotros y en ofrecernos un bienestar, una calidad de vida que nosotros mismos obviamente debemos aportar para esa calidad de vida. ¿Cómo podemos motivar precisamente y cambiar ese mensaje que muchas veces es tan denso cuando llegamos a una empresa o en cualquier lugar que leemos sobre seguridad social? Es que fíjate que curiosamente el tema de la seguridad social nació de las empresas. Se inventó en el mundo a partir de los derechos que los trabajadores le pedían al empresario y le decían hombre, nosotros trabajamos y nos enfermamos o nuestras familias no hay quien las atienda mientras nosotros trabajamos. Entonces los primeros esfuerzos de seguridad social en el mundo los hacían los empleadores y eran los que le daban a los empleados o una atención médica preferencial o inclusive en la misma empresa montaban servicios de salud. Antes del sistema que hoy tenemos en Colombia existían una gran cantidad de empresas muchas del gobierno inclusive que tenían que montar infraestructuras de prestación de servicios. Entonces estaba el médico el odontólogo la enfermera y era una atención para esos empleados. Lo que intentó la ley 100 fue decir venga hagamos eso para todo el país que todo el país sostente la posibilidad de estar recibiendo un servicio de salud cuando lo necesite y que eso sea algo que se pueda costear de una forma rentable pero que no golpee tu bolsillo porque lo que ocurre es que al trabajador promedio antes le tocaba sacar de su bolsillo ir y pagar la atención médica los medicamentos hicieron un servicio hospital había que pagarlo porque todo era privado y en este momento lo que le dicen al trabajador no, usted va a poner una partecita de ese costo de la seguridad social el empresario pone otra y juntos creamos la cotización con la que usted empleado va a tener a su familia y ustedes desde luego protegidos en salud Fabián volvamos a la feria ¿quiénes deberían ir a la feria mañana de 8 a 4 de la tarde en la plazoleta de la Alpujarra? ¿quiénes serían las personas que usted dice no falten a la feria si usted tiene este problema? Tenemos como cada año muchos retos este año tenemos un reto importante y es primero las personas que estaban afiliadas a la EPS común y corriente en el año pasado y perdieron su cotización o entraron en desempleo o cesación de aportes hoy están sin seguridad social cerca de más de 60 mil personas en Medellín no saben que tienen derecho a que así como estaban en la EPS afiliados en el régimen contributivo pueden ir a esa misma EPS y decirle yo me quiero quedar afiliado en el régimen subsidio con ustedes ¿cómo así que en el régimen subsidio? sí, gratuito ¿por qué? porque tienes derecho dado que tu puntaje de CISBEN es inferior a 54.86 las personas entonces están seguras de que no están cotizando evitan ir donde el médico o atender sus necesidades en salud porque saben que no están inscritas en su EPS cuando realmente deberían estarlo deben ir a esta feria porque allá están todas las EPS y pueden ir y decirle mire yo sí tengo derecho a continuar en el régimen subsidio le estudian su caso en las bases de datos y le dicen si sí o si no e inmediatamente queda en el régimen insubsidado con la misma EPS con la que estaba entonces esto que es un derecho lastimosamente no es tan conocido por los afiliados estamos impulsando para que todas las personas hoy que estaban cotizando y que no saben si están suspendidas o no se consulten si quieren en la página del gobierno adres.gov.co y ahí se van a dar cuenta que están inactivos o suspendidos hasta retirados y todas estas personas que tienen una encuesta de si es bien vigente perfectamente van a la feria y pasan al régimen subsidio que como todos sabemos es gratuito nos repite la página por favor adres.gov.co www.adres.gov.co esa es en este momento la figura que reemplazó a FOSIGA que era la que antes operaba todo el sistema de información contable del sistema de salud y allí uno entra con su cédula y verifica si aparece en una EPS y le dice si está activo o inactivo si está cotizante o beneficiario puede ser de las dos y si está retirado o no muchos de estas personas que ya dejaron de cotizar llevan más de dos o tres meses ya aparecen retirados y en esa EPS donde estaban cotizando hoy podrían estar afiliados en régimen subsidio con su grupo familiar que ese es uno de los derechos que estamos tratando de impulsar y que es necesario que acudan a la feria porque allá van encontradas todas las EPS junticas a su disposición estamos hablando de la feria de la seguridad social que se cumple mañana desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde allá podrán encontrar todo lo que tiene que ver con salud riesgos profesionales con pensión todas las instituciones estarán allá esperando para esperándolos para resolver todas sus preguntas hoy estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos de todos de todos esos trámites que tenemos para realizar en nuestra ciudad que a veces traemos esos funcionarios que nos ayudan a resolver las inquietudes hoy por ejemplo sobre el tema de la feria de la seguridad social y de una vez los voy a motivar y permítame que hable en primera persona pero es que como dice mi mamá me dio tanto golpe lo que dijo ahorita con el ejemplo eso quiere decir que me gustó muchísimo vean Natalia imagínese en el caso porque aquí estamos haciendo precisamente a partir de las vivencias de las experiencias de los televidentes que tal si usted es una de esas personas que mencionó Fabián nuestro invitado que entre otras tengo que recordárselos Fabián Ibarra líder del programa de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Medellín y en el segmento anterior Natalia le había preguntado qué tipo de personas qué tipo de situaciones de pronto podrían visitar esa feria de la seguridad social que se realiza durante todas las semanas que finaliza mañana entre las 8 y las 4 de la tarde ahí en la plazoleta de la Alpujarra y entonces él les estuvo contando un ejemplo nos decía que una persona que se haya quedado sin empleo que sería alrededor de aproximadamente 60 mil personas podrían averiguar si tiene un puntaje inferior al 54.86 en el puntaje del CISBEN para que como ya no tienen los recursos para que sigan pagando esa seguridad social sigan en el régimen subsidiado entonces nos daba una página nos decía no es que allá pueden ir entonces qué tal si doña Pepita está en una de esas es una de esas 60 mil personas y hoy no pudo entrar a internet no tenía un hijo que la orientara entonces usted nos va a contar mañana cómo se va a ir a averiguar a esa carpa para que le digan si tiene el puntaje o no tiene el puntaje y cuál es el trámite que debe seguir claro y es que doña Pepita la vecina de doña Pepita los hijos de doña Pepita todos pueden perfectamente visitarnos en la gran carpa de la feria de la seguridad social está en toda la plazoleta de la Alpujarra y como todos los buses conducen a la Alpujarra entonces es muy seguro llegar allá y como es muy seguro llegar allá y es en la feria de la seguridad social seguro que lo vamos a orientar qué vamos a poderte decir si es cierto que tienes derecho a pasarte al régimen subsidiado conservando la misma EPS porque a veces las personas entienden que su EPS era sólo para el régimen contributivo o sea que pagaba porque estaba trabajando que había que pagar y que si yo no estoy cotizando o mi hijo dejó de cotizar por mí ya me tienen que sacar ¿cierto? entonces las personas se quedan con esa idea y ahí es donde te vamos a contar no vamos a revisar tu caso y muy probablemente con el puntaje que tienes tú puedes estar en el régimen subsidiado así no interrumpe los tratamientos médicos puedes perfectamente continuar en la atención en tu misma EPS que el tema de la cotización cuando se reactive pues será otra cosa porque cuando se reactive la cotización pasa nuevamente al régimen contributivo y continúa en la misma EPS eso se llama movilidad ascendente o movilidad descendente pero no nos enredemos con el tema es pasar del régimen contributivo al régimen subsidiado en la misma EPS entonces a ver si entendí bien régimen contributivo cuando el empleado está pagando está contribuyendo ahí es contributivo cuando está desempleado es subsidiado puede ser subsidiado es correcto muy bien y lo subsidiamos ¿quién? nosotros todos los colombianos con nuestros impuestos somos los que logramos que haya personas que estén recibiendo hoy una seguridad social sin costo porque todos los que estamos cotizando sabemos que nos descuentan de nuestros salarios para poder cotizar en cambio a una gran cantidad de colombianos bueno eso en Medellín es cerca del 22 23% de los medellinenses están recibiendo un plan de salud subsidiado gracias a que también en Medellín tenemos más del 70% en el régimen contributivo usted tiene de pronto problemas con su seguridad social tiene problemas pagando la pila de pronto se quiere pasar de EPS de pronto no sabe cuántas semanas tiene en la pensión pues mañana debe ir a la Alpujarra de 8 de la mañana a 4 de la tarde y si quiere aprovechar a nuestro invitado Fabián Ibarra líder del programa de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Medellín aproveche por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 268-6033 Fabián contemos todas las EPS van a estar cuáles son bueno nosotros tenemos afortunadamente la participación de las principales EPS que hoy están en la seguridad social de la ciudad entonces tenemos a la nueva EPS Asura Comeba Salud Total MediMás por supuesto Sabia Salud que es la más grande en régimen subsidiado están todas creo cual me faltó bueno incluyendo riesgos laborales de Sura porque nosotros invitamos a todas las entidades no todas aceptan nuestra invitación esta es una participación voluntaria y por eso Sanitas también está Sanitas entonces las entidades que nos acompañan tienen para todas las personas la información de cómo es que se afilian qué derechos tiene cuál es la red de atención de servicios de salud en caso de que lo necesiten y le explican al ciudadano así muy menudeadito cómo es todo el proceso para recibir salud cuando lo necesites cómo te trasladas de entidad porque tienes el derecho de trasladarte de EPS cuando se cumplen unos requisitos pero para el caso específico hoy nos preocupan muchos que están en sus casitas sin seguridad social porque no sabían que tenían el derecho de continuar en el régimen subsidiado pero este derecho hay que ejercerlo hay que ir personalmente a la EPS vayan a la feria porque ahí las encuentran a todas y en ese EPS es decir manifestar por escrito que se quieren quedar en el régimen subsidiado con la misma entidad por eso no lo podemos hacer automático porque podríamos decir bueno este Andrés ya tiene el derecho perdió el trabajo pues pasémoslo para la EPS subsidiada no debería manifestar su deseo de quedarse y desde luego que todos los que han podido experimentar la posibilidad de continuar ahora sin costo en la misma EPS salen muy felices oiga cuando le dicen a uno que tiene una carpa con todos estos funcionarios contándole toda esa información y además que tiene una línea telefónica 268-6033 para que lo llame y le pregunte con pelos y señales a ver si de pronto en su situación también aplica en estos casos entonces ya sabe si usted lo acaba de decir nuestro invitado si usted está en su casa y no tiene seguridad social porque así hablamos de algo global si usted no tiene no está afiliado al sistema de salud y no sabe precisamente si de pronto tiene estos derechos entonces llame y va mañana también o pues para que se programen 268-6033 voy a hacer dos preguntas muy importantes la primera usted por qué se ríe yo ya sé por dónde va y si esa es la segunda Natalia espera a ver la primera Fabián es que quiero que seamos reiterativos con las personas que son beneficiarias porque muchas veces esas personas que están allá sentadas que están sentadas en la casa y que no saben si todavía tienen ese derecho de continuar así no estén cotizando son los beneficiarios del esposo o del hijo o de un hermano que lo puso como beneficiario en alguna oportunidad ¿qué otros datos de pronto necesitarían ellos? ¿qué información necesitarían para que no lleguen allá mañana y les digan ah es que usted ¿por qué cree que puede ser beneficiario? no digamosle como toda esa información con los detallitos para que se preparen para ir mañana a la carpa y la más importante de las preguntas de Parigüel Anto ¿tomamos tinto o no? por supuesto a Natalia ni le pregunto porque yo ya sé yo acepto acepto la invitación y que sea reforzado y yo agrego a lo de Andrés los detalles para saber qué información tiene que llevar mañana y qué papelería si hay que llevar papelería muy bien inicialmente tengamos claro que hoy no estamos pidiendo papelerías y requisitos como era en el pasado porque mucha de la información ya la tenemos disponible en las páginas web y por lo tanto al ciudadano no es necesario pues como cargarlo con estos trámites eso sí debe portar su documento de identidad la cédula original nos la presenta allá no necesitan pues otro tema distinto que hacer presencia con su cédula casi siempre nosotros tenemos claro en qué EPS nos estaban atendiendo y en qué EPS o sea en qué centro clínica o hospital teníamos que consultar en caso de requerir algún servicio de salud pero para este caso específico como allá están todas las EPS entonces usted va directamente al stand de su EPS entra y apenas entra le van a preguntar usted qué servicios va o requiere entonces las EPS las encuentra en este lado y usted las ve allí tienen toda su avisito bien grande para que pueda identificarlas y dice no yo vengo a salud total vengo a Sanitas vengo a Sura vengo a Comeba vengo a la nueva EPS o vengo a Sabia Salud a Medimás ahí los encontramos en esa orientación van a en cada EPS a contarle miren lo que usted requiere es esto o esto o esto la mayor parte de las personas no requieren nada con su documento de identidad allá lo identifican dice sí ya sabíamos que usted estaba con nosotros en el régimen contributivo era beneficiaria su hijo ya no cotiza pero usted puede cotizar y continuar perdón con nosotros venga y nos firma aquí su declaración de que quiere quedarse en régimen subsidiado y perfectamente ella continúa usualmente recordemos que la ficha de CISBEN otorga un puntaje a todo el grupo familiar por lo tanto el beneficio raras veces es solo para uno cierto entonces todos los que estaban en ese grupo familiar y que pasaron transitoriamente al régimen contributivo pues perfectamente pueden estar en el régimen subsidiado muchas gracias tenemos una llamada desde San Javier Federico Álvarez muy buenas tardes Pari hueleando con vos hola aló Federico Federico no te estoy escuchando bueno si le quitas todo el volumen al televisor por favor para poderte escuchar no nada Federico por favor habla muy bien y usted muchas gracias la pregunta mía es todos ustedes me hablan de que puedo seguir subsidiado pero el puntaje debe ser no Federico nos disculpas por favor nos disculpas no te estamos escuchando nos vuelves a llamar por favor retomamos entonces tu llamada porque no estamos escuchando o le dices a nuestra productora por teléfono ya te van a llamar para que nos pasen la llamada y le preguntamos a Fabián lo que quieras te agradecemos muchísimo continuamos entonces nosotros Andrés si señora y le digo que aquí nos da un respirito precisamente Federico porque yo me quedé con inquietud aquí y creo que los televidentes Natalia también usted fue ahorita enfático en decir que muchas veces en estos casos no solamente esos beneficios los conserva la persona que vaya mañana por ejemplo con su cédula sino que según ese puntaje lo más seguro o es muy probable que también los conserve todo ese grupo familiar mañana esa persona Doña Pepita seguimos con Doña Pepita es la misma Doña Pepita que va a ir a la carpa ella puede hacer la gestión por ella o puede hacerlo también por su grupo familiar o tendría que ir acompañada por cada uno de ellos para que reciban los beneficios sí, en el régimen subsidiado y también en el contributivo pero más en el subsidiado opera la figura del cabeza de familia el que en la encuesta de CISBEN se identifica como la persona jefe de hogar en el régimen contributivo es muy fácil saber quién es el jefe de hogar porque es el que ingresa los recursos pero en el régimen subsidiado eso no es el valor o el factor importante sino el componente de autoridad filial entonces usualmente es Doña Pepita y Doña Pepita si aparece en la encuesta como cabeza de familia pues representa a todos los que están en esa encuesta así que es muy importante que vaya Doña Pepita y si no aparece ella ya entonces pues Doña Pepita nos puede mandar a su hijo a quien esté en la ficha para que vaya a esa EPS y les diga lo mismo nosotros ya no estamos cotizando nos queremos quedar con ustedes en el régimen subsidiado venimos a expresar esa voluntad y diligencia en el formulario perfectamente ahí inmediatamente vuelven a estar otra vez en el sistema de salud si está lloviendo no importa sacan entonces el paraguas y hacen la gestión porque es muy importante pertenecer a la seguridad social si hay un poquito de fila lleven un poquito de agua en el bolso pero esperen que es importante hacer todas estas vueltas es por nuestra seguridad por nuestra salud por nuestra protección estamos pariweleando con vos sobre la feria de seguridad social que se termina mañana de 8 a 4 de la tarde en la alpujarra en la plazoleta de la alpujarra ya los están esperando continuamos pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre la feria de la seguridad social que se ha realizado durante toda esta semana ahí en la plazoleta de la alpujarra pero que ustedes mañana como están viendo pariweleando con vos pues la pueden disfrutar desde las 4 perdón desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya los iba a poner a madrugar más que tal como se les ocurre pero bueno no importa madruguen porque vale la pena porque allá les van a contar todo lo relacionado con salud con pensiones ahorita van a especificar más sobre esos contenidos sobre todo si usted no tiene ni idea si tiene ese beneficio de la seguridad social porque es que como usted no está cotizando y era beneficiario pues allá lo puede resolver seguía van a entender mucho más hoy estamos con Fabián Ibarra líder del programa de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Medellín bueno entonces ah bueno entonces vamos a hacer una cosa le iba a hacer otra pregunta pero ya en ese momentico tenemos llamada entonces vamos a recibirla don Federico muy buenas tardes pariweleando con vos que bueno que ya otra vez nos podemos comunicar con usted ¿cómo le ha ido? muy bien ¿cómo van? muy bien don Federico que rico que podemos conversar Federico Álvarez desde San Javier nos está llamando sí señor desde San Javier ah bueno cuéntenos cuál es la inquietud qué le quiere preguntar y aproveche con pelos y señales que el invitado tiene mucha información para compartir hoy ah bueno lo que pasa es que en diciembre don Federico aló me escucho sí siga aquí lo estamos escuchando bueno le escucho que le quedé sin empleo en diciembre yo cotizé durante 28 años más o menos en salud en salud los riesgos en todo pues pero ahorita fui a Asura y me dicen que no tengo derecho porque me aparece el 61 el CISBEN yo no sabía siquiera que el CISBEN era por porcentajes porque nunca lo usé sí señor entonces quiero saber qué puedo hacer porque en este momento tengo a cargo zonas que estamos sin salud estoy sin empleo y sin salud sí señor recomiendan lo puedo hacer allá donde sigo por el respeto no tengo derecho ni a sí señor perfecto don Federico muchas gracias y usted me va a permitir yo le voy a redondear porque como tuvimos hay unos medios pues bachecitos nosotros escuchando aquí por si acaso para que tengamos la información entonces don Federico desde San Javier se quedó sin empleo y él todavía está muy preocupado sigue muy preocupado porque no cumple con ese requisito del CISBEN usted ahorita había mencionado que era el 54.86 para continuar precisamente con el régimen subsidiado y él está en el 60% quiere saber si hay alguna alternativa porque todavía tiene a cargo precisamente a otras personas que también están sin salud y sin seguridad social entonces vamos a hacerle la recomendación obviamente partiendo de que mañana lo más recomendable es que asista a esa feria claro y allá inclusive también en Alpujarra hay un punto de atención de CISBEN porque lo que debe hacer don Federico es primero que todo volver a solicitar una encuesta de CISBEN ya su condición socioeconómica cambió y cuando cambia la condición socioeconómica de las personas pueden solicitar una nueva encuesta si ese puntaje no les favorece que en este caso él está muy cerquita del límite que le permitiría estar afiliado y donde la solicitan mañana la puede hacer mañana allá en la feria lo vamos a orientar donde nos radica la solicitud pero también CISBEN tiene más de 25 puntos en la ciudad donde uno puede radicar una solicitud que son las casas de gobierno los más cerca todos los puntos de atención de la alcaldía allá hay un funcionario de CISBEN donde uno lleva la cuenta de servicios públicos de la casa y dice quiero que en esta casa me vuelvan a visitar ya encuestar y puede hacerlo por escrito o verbalmente ante el funcionario explica la razón la razón me quede sin empleo como le pasó a don Federico a veces pasa que llegan más miembros a la familia o entramos en una situación de salud de calamidad enfermedades crónicas debilitantes catastróficas o de alto costo embarazadas jóvenes recién nacidos todo eso cuando depende de un solo cabeza de familia afecta el nivel socioeconómico de todo el grupo familiar y amerita que o justifica que lo visiten otra vez vuelvan a hacer la encuesta y establezcan si ese puntaje sigue siendo el adecuado o ha cambiado tenemos otra llamada desde San Javier Ángela Rendón muy buenas tardes Pari hueleando con vos muy buenas hueleando hola adelante la pregunta es después hace más de cuatro años entonces lo que le dan a la esposa del pensionado pues que le piden a uno los testigos los llevan al juzgado la audiencia todo se tramitó nos dijeron que a partir de octubre ya empezaba a alegrar la esposa lo de la pensión sobre el esposo y nunca nos llegó entonces que podemos averiguarlo al principio no se le escuchó lo que estaba diciendo usted nos repite por favor sobre su esposo con más de cuántos años más o menos cuatro años es pensionado cuatro años entonces pedimos pedimos el auxilio para mí y pues eso va a juzgar eso tiene un proceso y lo hicimos la audiencia estuvimos en la audiencia llevamos los testigos nos dijeron pues que sí que a partir de octubre empezaba a venir la audiencia de mi esposo y con la respectiva y nunca nos llamaron hasta ahora no nos han llamado ni nos han dicho nada entonces para averiguar qué puedo hacer en este caso con mi esposo doña ángela muchas gracias por paribolear con nosotros ahora sí lo escuchó bien primero que todo la recomendación es ir también mañana y qué más le podemos decir no nos dijo en qué fondo pensional estaba pero asumamos que es colpensiones que es el que está reemplazando al seguro social allá lo va a encontrar en la feria está colpensiones y aprovecho porque el tema de las pensiones es muy importante y es el segundo énfasis que queremos hacer resulta que las pensiones recuerden que es un derecho que uno va construyendo con un ahorro de estar cotizando juiciosamente cada mes hasta que llega a una edad de retiro y gracias a esas semanas cotizadas y al cumplimiento de la edad tienes derecho a una pensión que es un recurso económico con el que se garantiza tu mínimo vital esa es la filosofía grande de las pensiones pero las personas a veces desconocen que hay también un componente subsidiado de pensiones así como en el régimen de salud tenemos contributivos y subsidiados en las pensiones también tenemos las pensiones contributivas y unos programas de subsidio pensional ese programa de subsidio pensional está dirigido a la población más vulnerable del país y en ese programa hasta la feria pasada la gente conocía que estaba un operador llamado Colombia Mayor ese operador ya no está operando pero el programa no desapareció fue reemplazado por otro operador que se llama Fidu Equidad Agraria y ahí ya lo encuentran porque es importante que esto nos ayuden a difundirlo porque hasta el 27 de agosto de este año las personas tienen el tiempo para trasladarse y volver a rehabilitarse otra vez en este nuevo operador y continuar sus aportes hay personas que ya vieron que desapareció la sede de este operador Colombia Mayor quedaba en la 33 y pensaron no, se fueron y se acabó el programa nos quedamos nos tumbaron y la realidad es que no es así está ya el operador la norma continúa defendiendo este subsidio pensional y allá podemos encontrar a la entidad que lo reemplaza volver a reactivar nuestro ahorro recuerden que este es un subsidio pensional que le permite a las personas que no lograron las semanas de cotización o que ya lo escogió la edad muy avanzada para trabajar y no lograron cotizar suficientes semanas o que tenían unas cuantas semanas por allá embolataditas y que no sabían que con ellas podían aplicar al subsidio pensional porque con todos esos requisitos allá los van a orientar y le van a decir probablemente usted tiene derecho a que con un esfuerzo que usted hace y otro gran esfuerzo que va a hacer el gobierno nacional usted acceda ahí sí a una pensión mínima y llega a la edad de retiro y pueda contar con una pensión mínima si no aplica para el subsidio pensional queda el otro esquema que es el de los beneficios económicos periódicos en salud BEPS este programa de BEPS y el de subsidio pensional los encuentran allá en la feria así que aprovechenlos hasta mañana ahí tendremos a toda la información y las entidades encargadas de operar los dos sistemas y qué bueno que la gente más vulnerable nos pueda acompañar para responder la pregunta de nuestra doña Ángela creo que se llamaba pero yo le iba a pedir un favor Fabián yo quedé muy pensativa con doña Ángela porque es que como ella hay muchísimos casos que hicieron las vueltas tienen todos los papeles les dijeron que sí les iban a entregar la pensión y nunca llegó y posiblemente van mañana y les dicen no haga otros trámites entonces yo sí quiero que nos detengamos en la respuesta a ella después de estos cortes a mensajes institucionales que vamos a tener ahora mismo entonces ustedes se quedan muy pendientes ahí sobre todo doña Ángela y su familia porque ya volvemos a Pari Hueleando con vos estás viendo Pari Hueleando con vos y seguimos Pari Hueleando con vos y hoy Pari Hueleamos de trámites un trámite que le digo que definitivamente es fundamental no se queden mañana en sus casas si no tienen seguridad social muy probablemente encuentren una alternativa para que los orienten mañana entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en una carpa que está situada en la plazoleta de la Alpujarra para hablar de la feria de la seguridad social entonces bueno van allá con su documento de identidad con su cédula de ciudadanía y pregunten lo que necesiten preguntar que hay unas personas orientándolos dentro de la carpa no va a hablar de salud váyase por este lado va a hablar de pensiones se va por este lado o si como doña Ángela Rendón desde San Javier Natalia tranquila que vamos a resolver esa inquietud que sabemos que quedamos muy preocupados porque no pudimos resolverla definitivamente en el segmento anterior a ver ayúdeme para que yo no me vaya a perder la historia con doña Ángela es que estaba hablando precisamente que su esposo ya se había pensionado hace varios años pero todavía no le había llegado pues esa jubilación esa mesada pensional que uno está esperando cierto y le dijeron no que ya casi ya casi y todavía no tiene ninguna información entonces para ser más puntuales aunque usted dio un contexto en el segmento anterior en el caso de ella específicamente que es lo que puede encontrar allá mañana bueno asumamos que este tipo de casos ocurren con las pensiones que se tramitan del sector público es decir colpensiones entonces les contaba que allá va a estar está colpensiones entonces es la entidad que hoy está gestionando toda la pensión pública y creería yo que a esta damita es bueno que tengan en cuenta que cuando a uno el juez le concede la pensión bien sea por invalidez vejez o sobrevivientes que puede ser para que haya estas circunstancias a partir de ese momento se fija un punto de corte y todo lo que se demore para llegar a esa primera mesada es un retroactivo que se convierte en un capital que le va a llegar acumuladito en su primer pago o sea no está perdiendo dinero y lo que puede en este caso estarse demorando que es el trámite de resolución a veces esos son un poquito engorrosos puede tardar eso es cuatro a seis meses en promedio en promedio ya está más o menos en el límite que está en los cuatro meses igualmente allá está colpensiones y puede hacerle esa solicitud también lo correcto es para que le quede más concreta la respuesta es elevarle una petición al fondo de pensiones que es colpensiones asumamos que es colpensiones y le escribe yo fulanita de tal con esta sentencia o con esta orden del juez estoy beneficiario de esta pensión a partir de tal fecha estamos en abril y no me han notificado nada le solicito que me informen a partir de cuando recibiré mi primera mesada pensional y listo esa respuesta sí me gustó más puntual gracias Fabián bueno ahora le voy a contar otra historia historia de muchos ciudadanos están enfermos van a la EPS muy muy enfermos y entonces eso empiezan como unos puntajes para su pensión de invalidez pero es demorada ellos también tienen como alguna alguna luz una esperanza de ver que pueden hacer con su pensión de invalidez mañana en la feria sí también tenemos casualmente una de las afiliadoras pero allí es necesario separar un par de cosas lo primero es que cuando uno ostenta el derecho de una pensión de invalidez ya ha tenido una calificación de invalidez previamente esa calificación es la que determina realmente el porcentaje que podría ser en este caso objeto de una pensión de invalidez entonces no es lo mismo para todos los que están optando por esa pensión varía en cada caso y en cada caso cuando se califica y se otorga esa pensión pasa como lo que estábamos contando con el caso anterior debe haber una fecha a partir de la cual se determina que tiene el derecho a esa pensión lastimosamente muchos casos tienen que ser resueltos por la vía judicial y entonces ese es el juez el que pone el punto final y decide si estando las condiciones y estando la demostración de la invalidez usted fondo X tiene que conceder la pensión a este señor y vuelve y juega a partir de ese momento tardes en lo que se tarde esa entidad empieza un reconocimiento que retroactivamente le tendrán que dar al afiliado en el caso de la feria nosotros estamos tocando las pensiones para las personas que por vejez o por sobrevivencia pues en este caso están con colpensiones y pudieran de pronto requerir una información pero nuestro objetivo fundamental son estas personas muy vulnerables que no sabían que tienen derecho a entrar a un fondo de subsidio pensional muchos de estos trabajaron por allá en una casa en una finca en una empresa que ya no existe y esas semanitas cotizadas no sabe que son un ahorro que le sirven para ingresarlo al programa de subsidios pensionales hoy le requieren a las personas tener mínimo 650 semanas cotizadas en cualquier tiempo y hay personas que juntando esas semanitas de trabajito en trabajito y del pasado logran demostrar mire yo las tengo entonces es una maravilla cuando las personas pueden salir de la feria con una perspectiva de que se van a poder pensionar finalmente gracias a todos esos ahorros que tuvieron en el pasado y que hoy hay un programa del gobierno que le garantiza de que poniendo esa persona una cotización mínima el gobierno pone el 75% y usted el 25% los dos construimos su pensión de vejez entonces es importantísimo que las personas puedan entender que este programa aún subsiste los que estaban en la feria pasada y se ingresaron vayan este año para que se trasladen para que continúen su ahorro y que tengan la posibilidad como lastimosamente pocos colombianos de acceder a un derecho de pensión de vejez Fabián Natalia les cuento que tenemos muy poquito tiempo de programa y vamos otra vez con el ejemplo de doña Pepita pero esta es otra doña Pepita porque es precisamente esa solicitud ya vamos a acabar el programa tenemos como dos minuticos hay que imaginarse esos televidentes que apenas están llegando a la audiencia de Parigualando con vos y todavía no se han enterado de la feria y de verdad yo sí quiero que usted aproveche estos minutos de conclusiones estos dos minuticos para que le resuman lo que van a encontrar mañana motívelos con toda esa información que pueden encontrar en esta feria por favor ok feria de la seguridad social la secretaria de salud te pone a disposición todas las EPS de la ciudad toda la información de pensiones de riesgos laborales adicionalmente estamos diligenciando los certificados de discapacidad allá vas a encontrar también la posibilidad de hacerte pruebas de VIH para detección del SIDAP pruebas presuntivas todo gratuito todo sin costo pues más bien y tienes allá la posibilidad de que te resolvamos las dudas que tengas de si tienes o no derecho a un subsidio pensional y a continuar afiliado ya en el régimen subsidiado en la EPS que traías hasta que te desafiliaron o cesaron tus aportes bien muchísimas gracias Fabián Ibarra líder del programa de aseguramiento de Secretaría de Salud de Medellín a todas las personas que tengan alguna pregunta que tengan muchos trámites que hacer sobre la seguridad social mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde plazoleta de la Alpujarra Andrés se nos acabó el tiempo sí señora se nos acabó el tiempo recuerden esa información que les acabo de dar Natalia de 8 a 4 de la tarde en jornada continua o sea que pueden ir al mediodía cuando el resto esté almorzando usted se va por allá pero también al mediodía tenemos algo muy importante aquí en Telemedellín usted se alcanza a imaginar en el mes de los niños cómo vamos a pasar en limpio si precisamente mañana tenemos ese noticiero de los niños después de noticias Telemedellín usted se alcanza a imaginar las ocurrencias de todos estos pelados entonces estén muy conectados con este noticiero de los niños a usted le agradecemos mucho muy bienvenido por aquí esa información de verdad que ha sido muy valiosa y a ustedes también les agradecemos por siempre estar ahí pendientes de Parigueliando con vos nuestra invitación como todos los días es para que no se despeguen de sus televisores porque en Telemedellín siempre con vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!